Muy bien, seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35 El Sonda, ahora con un contacto periodístico, José. Exactamente, Raúl. Vamos a saludar a Eva Camus, porque ella justamente con otras personas de una unión vecinal, de la Villa Larmán, justamente, están realizando unas ollas populares para las personas que menos tienen, que no pueden en este momento salir a trabajar, que no tienen justamente recursos. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Eva. Buenas noches, Eva, José González y Raúl Farrán te saludan. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, bueno. ¿Cómo están? Buenas noches y, bueno, gracias por la comunicación. Así que, bueno, comentame justamente esta nueva iniciativa que han llevado a cabo justamente desde la unión vecinal de Villa Larmán. Bueno, te cuento. La unión vecinal Villa Larmán funciona un merendero en el cual asisten varios chicos tres veces a la semana y, entre otras actividades, hacen futsal, hay actividades de apoyo escolar, hacemos asesoramiento jurídico, básquet para niños también, entre otras cosas. Y, bueno, hoy la situación que se nos presenta, que nos afecta a todos, nos llevó a interpelar qué podíamos hacer por toda esta gente que quizás no le puede llevar a su casa un plato de comida a sus hijos o a los que más necesitan, que son los adultos mayores que quizás tampoco pueden salir a comprar. Así que se nos ocurrió hacer una olla popular en el que, como nosotros, como merendero y los comedores están exceptuados del aislamiento, poder darles unas manos desde ese lugar. Así que eso es básicamente. Empezamos ayer y la idea es hacerla tres veces a la semana, los domingos, los martes y jueves. Bien, y en esta, justamente, esta iniciativa van muchas personas a este lugar a retirar la comida, porque ese es el motivo, es retirar la comida, pero no coman allí. No, no, no comen allí. La idea es que con todas las precauciones necesarias puedan retirar la comida, con todas las distancias que hay que tener, un metro y medio, que la retiren, que lleven su tupper, su olla y que puedan buscar las naciones y en los que a las personas, a los adultos mayores, realmente vamos y se lo dejamos en su casa. Pero bueno, esa es la posibilidad que hoy por hoy tenemos de ayudar, básicamente. Bueno, eso, es la realidad que hoy nos toca vivir y tenemos que ser parte, como nos ha pedido el presidente. Hay gente que se puede quedar en su casa haciendo cuarentena, pero la realidad es que no todo el mundo lo puede hacer. Hay personas que están fuera de la economía informal, gente que está desocupada, que la viene pasando mal, hace muchísimos años. Así que la realidad es que hay que hacerle frente entre todos, con unidad y organización, y esa es la idea, básicamente. Bien, y ustedes, justamente, en estos momentos donde están dando estas ollas populares, la gente que se acerca hacia ustedes les comenta que son personas que viven el día a día y que, bueno, en este momento no pueden salir a trabajar. Exactamente. Hay personas que, bueno, viven el día a día, como vos decís, que tienen oficios, que ya no pueden salir a trabajar. Mucha gente que trabaja de limpieza, gente, bueno, desocupada, pero también obrero de construcción, que ayer nos comentaban que también lo había dejado sin trabajo. Muchas empresas han despedido a sus trabajadores y lo han dejado desamparado ante esta situación. Así que, imagínate lo desesperante de la situación de no saber, y esto se va a extender, qué llevarle de comer a sus hijos, a su familia, a esos adultos mayores que realmente no pueden salir de su casa y están hoy por hoy en una situación muy grave y se va a empeorar, lamentablemente. Sí, sí. Así que, bueno, eso. Lamentablemente, como vos decís, se va a empeorar porque esta es una cuarentena que recién comienza. Aparentemente se va a estirar esta cuarentena, por lo menos hasta abril. Así que esta gente va a necesitar justamente de ustedes, de estas organizaciones y esta unión vecinal que le den estos alimentos. Sí, por suerte, en Raúl, en el municipio, sé que a todas las personas adultos mayores le está acercando la posibilidad de hacer las compras y llevárselos a puerta a puerta, digamos. Sí. Pero, bueno, no solamente hay que ayudar, cada uno puede aportar su granito de arena, así que estamos pidiendo colaboración en cuanto a comida o lo que puedan acercarnos porque nos viene ideal o gente que quiera participar en hacerlo, digamos. Tratamos que no se llene de gente porque la idea es respetar el aislamiento obligatorio, digamos. Bien. ¿Y qué es lo que están ustedes necesitando? ¿Qué es lo que piden justamente a la comunidad para que los ayuden y a dónde hay que llevarlos? Bueno, nos pueden amar por teléfono. Te paso dos teléfonos y coordinamos, si lo puedes poner en la placa. Y si no, también tenemos una página de Facebook que se pueden contactar por ahí, que se llama Unión Vecinal Vida Alarma. Y los teléfonos es 154-17-51-67, Ana Paula Trujillano. Y el mío es 156-73-60-28. Y si no, por la Unión Vecinal también se pueden acercar. Ahí está Patricia, que puede recibir las donaciones. que la Unión Vecinal queda en la calle 12 de octubre e Independencia. Rausa. Bien. ¿Nos podés repetir justamente los números a los cuales hay que llamar o comunicarse con vos? Bien. El mío es 156-73-60-28. Bien. Y Ana Paula Trujillano, porque si no se nos explotan los teléfonos, es 154-17-51-67. Evo, para todas aquellas personas que están viendo la nota y que tienen interés en recibir los alimentos que ustedes brindan, se pueden acercar hasta la Unión Vecinal, ya tienen un padrón fijo, ya tienen las raciones particulares que están armando todos los días. ¿Cómo es el tema? Mira, la verdad es para el barrio, porque básicamente tampoco no tenemos el volumen para hacer a más personas. De hecho, ayer más o menos habremos repartido 210 porciones, porque obviamente que hay familias que vienen con tupper o con olas más grandes, porque son varios en una familia, y no nos alcanzó. Fue gente en la que ya no podíamos darle más. Así que, en principio, es hacerlo ahí. La idea es hacerlo para los vecinos del Arman, que sabemos la situación en la que están. Y como te digo, ya desde el merendero tenemos bastantes niños que van, así que esa es la idea. Sí, obviamente, en cada lugar, en cada organización social, en cada unión vecinal o centros jubilados, se empiezan a organizar y sería lo mejor para todo el mundo. Nosotros tenemos esa posibilidad hoy por hoy y sería muy hermoso que mucha gente se aprenda a colaborar y que sea partícipe de esto que estamos viviendo históricamente, pero que podamos poner nuestro granito de arena. Y contame más de la unión vecinal. ¿Ustedes suelen hacer este tipo de colaboraciones, de servicios a la comunidad? ¿Es común esto en ustedes? Sí. Como te digo, hacemos el merendero, pero también hacemos ollas populares para eventos determinados o fechas patrias. Hacemos ollas populares. También hemos hecho actividades en cuanto a ferias populares acercando a los vecinos a lo que hacen. Si hacen, no sé, comida, hacemos todas esas cuestiones en feria, juntan ropa, etcétera. También hacemos ferias americanas. O sea, en lo que podamos aduar estamos ahí presentes. Ahora, como se había cerrado en un principio el merendero, porque no sabíamos si estábamos exceptuados, acercamos a los vecinos bolsones con comida para que ellos pudieran hacerlo desde su casa. Y, bueno, como te digo, actividades permanentes hay. Bueno, hay todos los días, hay diferentes actividades, sal para femenino y masculino, básquet, clases de apoyo, que también se pueden acercar, lo que quiera colaborar a eso. Ahora, justamente, no se puede porque tenemos que respetar el aislamiento, pero cuando, ojalá algún día pase esto, la idea es que si se quieren sumar, hay un montón de cosas por hacer. Sí, claro. Justamente a eso apuntaba la pregunta, más allá del trabajo que ustedes tienen en el merendero. Pero por lo que nos contás, es una unión vecinal que está trabajando ampliamente también en la fase deportiva, ¿no? Sí. Me imagino que para niños, para todas aquellas personas que se quieren acercar, eso está muy bueno. Sí, exacto. Bueno, la verdad que justamente estas uniones vecinales sirven mucho a la comunidad, y más en algunos sectores donde hay muchas necesidades, así que, bueno, agradecemos justamente que existan estas uniones vecinales, y la gente también que quiera colaborar y que quiera ayudar, así que, bueno, estamos viendo también los números en la pantalla, para que se puedan comunicar y que puedan ayudar a estas personas, en este caso, en una unión vecinal en Rawson, pero que seguramente se va a replicar ya en muchos lugares. Sí. Y agradecemos a ustedes la discusión, a vos, José, principalmente, por contactarte personalmente, por un mensaje que puse en mi Instagram, y porque es muy importante la discusión, por ahí no llegamos a difundir a todas las personas que quisiéramos, y la verdad que después de haberlo publicado en el Instagram, en el Facebook, se prendió un montón de gente, la gente tiene muchas ganas de dudar en este contexto, y sabemos que no pueden salir de su casa, así que nosotros podemos ver la manera de llegar y buscar las donaciones donde sea, o que veamos la forma de que también cumplir el aislamiento, digamos. O sea, por eso que está bueno que nos llame y nos contacten para ver cómo puedan ayudar, porque la idea no es que circulen y vayan hasta la unión vecinal, alarman, porque la realidad es que hay que cumplir con el aislamiento. Claro, bien. Bueno, entonces el domingo tienen nuevamente este comedero, almuerzo justamente para las personas que puedan llegar hasta allí y retirar justamente su comida. Exacto. Después los martes a la una. Bien, perfecto. Bueno, le agradecemos entonces a Eva por esta comunicación, esperemos justamente que siga creciendo esta unión vecinal, que siga creciendo la cantidad de donaciones que reciben y también justamente la participación de las personas ayudando también para los que más necesitan. Muchas gracias, Eva. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Una aluable tarea, realmente. Para Eva, para toda la gente que lo acompaña, felicitaciones porque es una aluable tarea que realizan en beneficio del semejante, del tercero, del vecino, que no tiene en estos momentos cómo afrontar tal vez el sustento diario, ¿no? Y la ayuda y el apoyo de ellos resulta realmente fundamental y muy importante. Voy a reiterar los números. 264-417-5167 y el de Eva es 264-673-6028 para todos aquellos que estén interesados en hacer llegar donación o todo tipo de colaboración para que la unión vecinal pueda cumplir con este objetivo social muy pero muy bueno que están realizando. Exactamente. Y en estos tiempos donde más se necesita está esta gente que está dispuesta justamente a ayudar. Además, felicitamos, aprovechamos para felicitar y saludar a todas aquellas uniones vecinales e instituciones que están haciendo una tarea semejante porque es el momento ideal para ayudar. Es el momento ideal para colaborar. Hay mucha gente que está necesitada, mucha gente que no puede salir a trabajar, que lamentablemente no puede cumplir con su faena diaria, con la tarea que le sirve a ellos para traer el sustento diario. Y la ayuda y colaboración de todas estas manos amigas y colaboradoras resulta fundamental. Para todas aquellas uniones vecinales e instituciones que hacen esta tarea social, felicitaciones. Exactamente. Hay que sacarse el sombrero. Sí, 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 la verdad que sí. Y ahora cambiamos.